CACR Complementos, un espacio que da a conocer la estrategia y los proyectos del Colegio de Arquitectos a través de sus colaboradores. El poste que te ayuda a hacer el gol y hasta el mástil de la bandera son Metalco. Pida la calidad Metalco en láminas para techo, tubos y perfiles. Metalco, por encima de todo. Metalco. Saludos, soy el arquitecto Leonardo Chacón, soy parte de Galería Urbana. El día de hoy les traemos un tema que ha sido de moda en las últimas semanas y los últimos 10, que es la protección del patrimonio no declarado. Traemos a colación este tema como profesionales, porque nos parece importante ver cuáles son las posibilidades de proteger este patrimonio que no está declarado, pero que tiene una historia, una identidad constructiva y un lenguaje que es importante resaltar. Este programa, como ustedes saben, está dedicado a todo público, tanto profesionales en arquitectura como en otras disciplinas, como público en general, estudiantes. Lo que ustedes van a escuchar son opiniones de profesionales en arquitectura, pero no expertos en patrimonio. Entonces son opiniones que vienen muy arraigadas al conocimiento de cada uno, fotógrafos, historiadores y profesionales en arquitectura. Tampoco representamos a ninguna institución, entonces en ese sentido es mucho criterio personal y conocimiento de cada uno de los involucrados en nuestro programa. Y esperando que disfruten de este programa del día de hoy, el último de este 2020, y los esperaremos en este próximo 2021 también con más programas. Buenas gente, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Hola, ¿todo bien, Ale? Chicos, ¿cómo están? Bien, por dicho, saludos. Sí, un gusto estar acá de nuevo compartiendo en Galería Urbana la tarde de este día. Y pues el tema de hoy ahí, como ya lo veían anteriormente en la presentación, en la introducción, va a girar un poco en torno al tema del patrimonio en Costa Rica, de pues la legislación, de incluso algunos criterios que se utilizan o que no se están utilizando, porque pues hay de las dos cosas, en este asunto, ¿verdad?, de conservar pues los bienes inmuebles, que es lo que técnicamente saben que nos interesa un poco más, ¿verdad?, la parte histórica y arquitectónica del país. Bueno, tenemos una serie de preguntas ahí que estructuramos para hablar y conversar. Y en este caso, bueno, hay una primera pregunta, de hecho, para iniciar con el programa entonces, que dice lo siguiente, ¿cuáles valores se deberían considerar para declarar patrimonio a una obra de arquitectura, verdad? Entonces, pues vamos a empezar un poco la discusión en torno a eso. No sé ustedes qué consideren que sea necesario entonces para declarar un edificio como patrimonio, ¿verdad? Pues sí, yo consideraría, creo que lo había dicho en el programa anterior, de que el patrimonio pues es como para vivirlo la ciudadanía y que cuente una historia. Yo creo que debe de, o considero que podría ser una de las pautas, o sea, qué era lo que había en ese inmueble. Y bueno, hablando de arquitectura, también su estilo. O sea, pienso que, digamos, ahorita podemos ver, hay muchas estructuras declaradas por su estilo y por su tiempo y su historia. Pero, digamos, ahorita, desgraciadamente, no están declaradas los inmuebles que son como más cercanos a nuestra época contemporánea. Tal vez se pueda decir. Yo me concentraría únicamente en un solo concepto, concepto de valor. Y es que, indiferentemente, si sean monumentos, edificios o conjuntos de edificios, que también pueden ser declarados patrimonio, es importante que se valore realmente tres conceptos. Si requiere conservación, protección o amerita preservación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todas las obras antiguas o recientes requieren necesariamente protección, conservación o preservación. Solo hay un pequeño grupo que cumple con los requisitos necesarios, en este caso, digamos, de valor, para ser considerado. Y es que a veces se piensa que todo lo antiguo, por ser viejo, es automáticamente valioso, y no es así. Sí. Entonces yo diría que para que el tema de valor no caiga en un campo subjetivo, ¿verdad? Debería ser medido desde el punto de vista de valor arquitectónico, valor cultural, valor histórico o valor constructivo. O en pocas palabras, la obra debe tener algún valor singular que amerite ser considerada patrimonio. Yo diría que sumando un poco eso, bueno, obviamente, lo estético es tal vez lo más atractivo, ¿verdad? Para, pues, la declaratoria en algunos casos o en la mayoría de los casos. Porque, bueno, de repente, no sé, las ciudades con su evolución, en el caso de San José, de una etapa colonial muy básica, diría yo, muy simple, ¿verdad? Que, pues, de hecho, técnicamente de eso no queda mayor cosa. Habrán cinco casas, por ponerle algún número en San José, o edificaciones que tengan adobe y que provengan de la colonia, que ni siquiera me atrevería a decir de la colonia, sino pos-independencia. Entonces, ¿de qué pasa? Que, obviamente, pues, sí, el adobe es simple, es agradable, tal vez en otros aspectos, en la funcionalidad, en el clima, o mejor dicho, en la temperatura que genera y esto. Pero, como digo, de repente, obviamente, va a ser más atractivo declarar edificios como los que tengo a mis espaldas, ¿verdad? Neoclásico, que es lo que sobresale en esa postal de principios del siglo XX, que estar declarando, pues, dirlo, lo básico, ¿verdad? El bajareque, el adobe. Entonces, lo estético es como lo que priva, ¿verdad? La gente piensa en algo para patrimonio porque es bonito y porque qué lindo y qué este y qué lo otro, pero, diría, en realidad también uno tendría que ponerse a ver en lo funcional, ¿verdad? En las técnicas de construcción, en el momento, en por qué se hace, cuál fue la razón de hacerse. Los espacios como tal, responden a una necesidad, ¿verdad? Y casualmente acá no vemos que, ¿cómo se diría? Este, aglomera, esa es la palabra, incluye edificaciones de diversos periodos, de diversas tendencias arquitectónicas, pero que también, per se, la avenida 3, en ese segmento este, es muy importante para el desarrollo de la ciudad y la llegada de los extranjeros, y era la puerta, pues, a San José, a la capital ya como destino, ahí está, o sea, no se ve, como dijo Luis hace un rato, se puede declarar un conjunto y, de hecho, la ley lo establece así y las cartas de conservación y, pues, de preservación de organizaciones internacionales, que la UNESCO, que la Carta de Venecia y otras, ¿verdad? Las de ICOMOS, por ejemplo, lo valoran, lo toman en consideración. Vean, por ejemplo, en el caso de Escazú, ahí en Siete Bancas, donde está ese centro comercial, ahí hay un puente de piedra, hay un acceso a una propiedad, no sé si era un cafetal o alguna cosa así, como una finca, que también es bastante bello, y no sé qué más había por ahí, creo que era una casa de adobes o algo así. Eso es totalmente declarable, porque es un entorno, ¿verdad? Responde a la lógica de un momento y no está declarado, y yo creo que ya le pasaron por encima el puente o no sé, algo ahí pasó con eso, en San, ¿qué es eso? San Rafael de Escazú. Entonces, yo creo que, sí, la importancia y la razón de ser del edificio, del inmueble en general, tiene que ser algo que se valore mucho, ¿verdad? Y no solo estar buscando que si ahí nació Juan Rafael Moraporras o si esa era la casa de José María Castro Madrid, porque son personas reconocidas a nivel político y a nivel histórico, sino también darle su lugar a espacios que tienen que ver con otro tipo de momento histórico. Para ya dejar de lado mi intervención, vean el caso donde se tiene datado, se tiene, pues, este compendiado que estuvieron los primeros cafetos en San José, ¿verdad? En el patio de la casa de un padre, de un cura, que se llamaba Félix Velarde, estaba entre Avenida Central y Calle Central, ahí en este... Bueno, antes había una tienda, se llamaba Regis, que vendía telas y cosas así, ahora ya no, ahora es un Penny Lane, ya cambió su razón de ser. Pero digo, es una propiedad, ¿verdad? Porque el edificio actual es ya de 100 años después. Pero es una propiedad, es una esquina que debería ser simbólica, que debería tener su, como lo he dicho con varias personas, su museo del café, una pequeña cafetería ahí también, o una gran cafetería, como lo quieran ver. Debería ser una propiedad que compre el café sí o sí, porque es el eje de la economía del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX para Costa Rica. Y ahí está, tiene una plaquita mínima, pues la gente le pasa, ni se dan cuenta, y uno dice, pucha, es historia en el sitio, y es historia que podría permitirse para difundir más sobre nuestra realidad económica y la importancia del café. Pero, como digo, se pasa de lado. Y que además es un edificio neoclásico bastante bello, que era de los Feoli, es una sastrería, una tienda, una cosa así. Pero ahí, pues ahí está, desapercibida, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, el valor y la razón de ser del edificio es lo que debe, en este caso, considerarse bastante. Ya sea algo antiquísimo, hace 100, 200 años, o algo actual, como también lo manifestaba Priscila, porque hemos dejado de lado la arquitectura moderna, la arquitectura contemporánea, por ser contemporánea. Ah, no, es que es nuevo, ¿verdad? Y como dijo Luis, es que solo lo viejo tiene que conservarse o preservarse. Y no, también, o sea, hay que generar un balance en ese sentido, ¿verdad? La arquitectura moderna también se puede declarar como patrimonio. Exacto. Yo considero que, bueno, tal vez hablando de eso, como que están los conceptos simbólico, histórico, y bueno, arquitectónico, en patrimonio, ¿verdad? O sea, que sí son bastante importantes. Tal vez, como vos decís, en ese edificio, y realmente, cuando existieron los cafetales, no había edificios, pero es algo simbólico. Es lo que nos viene a nosotros a dar ahorita, o sea, todo lo que tenemos de la cultura del café, realmente, y la economía que se ha dado durante hace bastante tiempo. Entonces, sí, es como para considerar bastante esas pautas y que, pues ojalá y no tengamos, yo creo que estamos como muy atrasados en el poder declarar patrimonio, porque considero que tal vez ahorita es que quieren seguir declarando cosas antiguas para que no se pierdan, pero ok, entonces, ¿en qué momento vamos a llegar a llegar a la realidad, al presente, y ver qué? O sea, que no nos pase lo mismo. Es como que no vamos el tiempo, considero yo. Sí, en realidad, haciendo un poco eco de lo que acabas de decir, ¿verdad? ¿Qué consideramos patrimonio y qué se declara patrimonio? Son dos temas, ¿verdad? En realidad, patrimonio es una herencia, ¿verdad? Patrimonio es lo que recibimos de los antepasados y lo que vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces, si pensamos, como dijo Luis, qué es lo que puede tener valor para heredar, ¿verdad? Normalmente, cuando una tía o una abuela nos hereda algo, lo guardamos con mucho aprecio porque también tuvo valor para ella, ¿verdad? Y nosotros lo conservamos con aprecio y valor y eso es para mí lo que constituye, digamos, esa noción de qué es lo que puede ser patrimonio, ¿verdad? Porque además alimenta la memoria de quién somos y de quién podemos llegar a ser. O sea, la memoria es esa pata fundamental que desarrolla identidad, ¿verdad? Yo soy lo que soy porque me acuerdo de lo que he hecho en mi vida. Bueno, porque tengo un apellido que me heredaron mis padres, ¿verdad? Entonces, ese concepto a nivel ciudad o ese concepto trasladado al nivel de la arquitectura es poder entender cuál es el valor que nos constituye o constituye la identidad de nuestra arquitectura y de nuestra ciudad, ¿verdad? Urbanamente, si bien no hacemos un detalle de todos los edificios, de todos los objetos arquitectónicos que vamos percibiendo en un recorrido, en realidad eso está muy construido en nuestra memoria, en lo que nosotros nos acordamos de cuando pasamos por ese lugar. Entonces, esa construcción de memoria y identidad que está íntimamente relacionada con lo que heredamos y lo que vamos a heredar es para mí lo que le da el valor a lo que se puede considerar patrimonio. Entonces, ¿qué es eso fundamental? Que deja un rastro en nuestra memoria y que va a terminar de construir nuestra identidad. Entonces, ciertamente no todo puede ser declarado patrimonio, pero en nuestra ciudad mucho constituye parte de la identidad y lo podemos asumir como un patrimonio, como una herencia. Podría hablar muchísimo más de eso, pero en realidad creo que para mí lo fundamental es eso, cómo el patrimonio, la herencia y su valor nos construye a través de la memoria una identidad y ese es el peso que tiene y que le tendríamos que dar y que aunque lo vamos a ver en una pregunta más adelante, también hacer conciencia de eso o entender eso es lo que puede hacer que el valor que le damos al patrimonio tenga más claridad, ¿verdad? Que no es un estilo arquitectónico o que no es un... que sea viejo como dijeron ustedes, sino que es parte de quién somos. Exacto. Sí, concuerdo demasiado con vos. Bueno, ok. Siguiendo con esta misma línea, porque yo creo que ya nos vamos como adentrando a esto, ¿ustedes consideran que existe un aporte al considerar las obras arquitectónicas como parte de un entorno? Vamos a ver, yo pensaría que sí, porque inclusive... O sea, hay países, hay espacios de ciudades que se declaran íntegramente como un sitio... Pues bueno, no sé si decir como un sitio patrimonial o por lo menos como un eje o como un centro histórico o como un espacio, ¿verdad? Que es inviolable en ese sentido para precisamente conservarlo, ¿verdad? O sea, hay ciudades que se mantienen tal cual porque tomaron cartas en el asunto e incluso, bueno, pues desde los años 70 que se viene discutiendo estos temas, pues siguieron al pie de la letra los lineamientos o se adaptaron muy bien a esas ideas, a esos conceptos que se fueron dando. Porque, como digo, obviamente uno no se va a imaginar ciudades como, no sé, como Lima en la parte del casco histórico o, bueno, Antigua Guatemala es un caso ahí un poco excepcional por el asunto del abandono que tuvo durante un cierto tiempo y esto por los terremotos, pero, digo, se ha ido repoblando y se mantiene íntegra. El caso de San José con nosotros es bastante, ¿cómo se diría? Disímil de estas corrientes porque, por un lado, no se aplicaron en la ciudad y, por otro, lo estético para muchos está de un lado, ¿verdad? Lo que son los barrios al norte, hablemos de un barrio Amón, de barrio Toya, de barrio Aranjuez, de barrio Escalante, eso es al noreste de la ciudad y es como lo que llama la atención y lo bonito y uno que otro edificio que nos queda alrededor de la avenida central. Pero, por ejemplo, espacios hacia el sur que son importantes, que tienen arquitectura vernácula, que tienen madera, que tienen riqueza por la razón de ser, ¿verdad? O incluso, como lo que decía Nela, porque son espacios de la clase obrera o un barrio como Barrio Los Ángeles, ¿verdad? Barrio Luján y Barrio Los Ángeles, en esos son como medio hermanos, diría yo. Son espacios donde habían artesanos, panaderos, zapateros, habían gremios, habían personas... Bueno, ahí, obviamente este segmento de la población era muy afín, tal vez, a la línea del Partido Comunista y el socialismo por el asunto de las luchas y la reivindicación de clases. Entonces, tiene mucha historia, tiene mucha riqueza, pero, ah, es que como son barrios ahí, casas de madera y esto y qué lo otro. Entonces, la gente no les da el respaldo, no los ve como espacios o como entornos que sean declarables, porque, obviamente, es más bonito. El Castillo del Moro, en este barrio Amón, que, como digo, no sé, la casa de X líder sindical de 1920, cuando se dieron las huelgas fuertes, o en los años 30, ¿verdad?, en el país y cosas como estas. Aparte de que la administración de la ciudad yo creo que no es la mejor. Por, este, si uno ve, hay un atlas de Hermógenes Hernández que ve la evolución de la ciudad de San José y, bueno, pues incluso creo que también de las otras ciudades, pero en el caso de San José es muy interesante porque eran dos cuarteles. Bueno, en un inicio era uno. Luego dos cuarteles se fragmenta la cosa. Entonces, ya teníamos Merced y Carmen. Luego se incorpora otro espacio con una tercera división. Ya se coincide lo de catedral, lo de hospital. Y entonces, bueno, esos cuatro, digamos, distritos históricos son los que uno pensaría que deberían ser, o sea, a mi criterio, que deberían ser el centro histórico de la capital y que deberían ser lo más resguardados. Ahí hay, ahora en estos cuatro distritos hay arquitectura desde, como digo, la parte republicana, pues ese periodo, este cafetalero hasta la actualidad. Inclusive, la obra, por ejemplo, del arquitecto Salinas, del edificio nuevo de la Asamblea estaría ahí, la torre esta nueva que está haciendo el Poder Judicial estaría ahí. Entonces, hay arquitectura de toda la historia del país. Eso debería ser para mí un centro histórico, un entorno resguardado. Pero de ahí, si nos ponemos a ver las ideas y las ocurrencias, porque la verdad, para mí son ocurrencias que tiene la Municipalidad de Chepe y el Gobierno de la República de crear un distrito del Bicentenario, una carajada media jalada del pelo que va a agarrar solo lo bonito, porque eso es lo que están haciendo, tomando una parte del distrito del Carmen y otro del distrito hospital, perdón, de catedral, para hacerla ver pero ¿y el resto qué? O sea, ¿dónde está la dinámica social que se dio en el paso de la vaca con todos los comercios, con las industrias? Ahí estaba la Canadá y ahí estaban los polacos que llegaron, llegaron a meterse ahí en un inicio en esos apartamentos que después se fueron desplazando hacia el oeste son otros 100 pesos. Pero digo, para mí es importante el paso de la vaca, para mí es importante el barrio de Los Ángeles, para mí es importante, no sé, el barrio de la estación, Carit, todo eso, y entonces, o sea, bueno, Luis que está tan metido en lo moderno, el mismo conjunto que representa Plaza González Víquez, ¿verdad? El espacio que hizo Don Felo, ahí, o el diseño que hizo Don Felo, mejor dicho, ¿y eso qué? Pero, como digo, son cosas que de repente uno le hacen ver que nada más se hizo un disparate, se buscó una ocurrencia, ah, no, es que aquí está el Castillo Azul, aquí está el Museo Nacional, el Bellavista, ¿verdad? Y el Parque Nacional, y entonces hagámoslo de ese lado porque ahí se ve bonito. No tiene sentido tampoco, ¿verdad? Hay que buscar un periodo y un buen cuadro en ese aspecto. Como digo, hay ciudades en el mundo que lo han logrado, hay ciudades que mantienen la norma. Hablar de algo como, por ejemplo, no sé, que siempre me ha llamado la atención, el ordenamiento que tiene y la rigurosidad que han usado para mantenerla tal cual, Washington D.C., por ejemplo, nada puede ser más alto que el monumento a Washington, punto. Es una regla. Es como que si hubiésemos dicho que ningún edificio de apartamentos en el gran área metropolitana podía tener una posición que tapara, por ejemplo, la vista a las montañas del norte y, por ejemplo, al Irasú, como lo hizo el edificio que tanto ama Luis, ¿verdad? Urban Escalante. Tapa totalmente desde la avenida central el Irasú y antes era posible verlo, por ejemplo. Pero la legislación, el problema es que si no existe y pues el vacío se presta para que otros hagan cualquier otra cosa. Entonces, yo en síntesis diría que sí se deben considerar las obras como un entorno, como parte de un entorno histórico, arquitectónico y así generar una mejor y mayor protección, ¿verdad? En ese sentido y generar valor. Creo que ese es el caso, ¿verdad? Para que la gente valore también esa herencia que ya no es solo la joya que nos dejó la tía abuela cuando falleció, sino es el espacio en el que vamos a convivir y entender las razones de por qué se diseñó tal cosa de tal o cual manera, ¿verdad? Eso que decís de lo que, bueno, sí, o sea, un barrio, por más de que ahorita no esté como más bonito de lo que está otros sectores de la ciudad, considero, si no me equivoco, eso pasó en Argentina con el Caminito, que no era como tampoco un lugar muy, bueno, no sé, ahí sí me corrigen, que no era tampoco un lugar como muy no sé si decirlo de la nobleza, pero bueno, no era como un lugar muy de la burguesía y sin embargo lograron trabajarlo bastante bien y es un lugar donde turistas van y realmente conocen la cultura de la ciudad y creo que eso abarca también como tanto la arquitectura, porque fue la arquitectura que se hizo en un momento y igualmente siempre he considerado de que la arquitectura habla mucho de la sociedad como lo había dicho Nela, o sea, nos da a entender más o menos cómo es la ciudadanía, entonces sí creo que debería de ser importante digamos como tomar en cuenta el entorno y todo lo que conllevó a ser lo que es digamos no sé si llamarlo actualmente o lo que fue en un momento pero sí concuerdo bastante con lo que decís la verdad sí es muy importante como yo creo que sí hay varios lugares que tienen historia como decís Barrio de los Damas lo que tal vez tiene la idea del bicentenario el gobierno del bicentenario hacer pero nada más irse por lo estético creo que es algo muy superficial y muy banal o sea tenemos como como decís mucha más historia anteriormente desgraciadamente ahorita tomando en cuenta lo que dijiste Barrio Luján y Barrio Los Ángeles pues ahorita están sufriendo como con con esta nueva reforma digamos de querer generar un nuevo uso de suelos que quieren realizar torres gigantes que me acuerdo que que eso se había dado desde hace como un año dos años si no me equivoco y que es lo que pasa que al hacer esto y no hacer como un estudio de lo que realmente es este estos barrios se va a generar gentrificación y nos va a hacer perder la cultura que había en esos barrios porque eso es lo que ha pasado Escazú en realidad no era así pero bueno igual tiene todavía como sus algunas partes en las que son un poco más este rurales ajá rurales pero pero esa la mayoría es como ok Escazú es la parte donde está este la parte monetaria donde todo es como más bonito pero se pierde realmente que era un Escazú pasado digamos no es tampoco quedarnos en el pasado porque no no creo y no soy fiel al al pensamiento conservador pero siempre todo como una estructura o intentar impactar lo menos posible exacto un balance pero y vea que la gentrificación para meter la cuchara ahí rápidamente la gentrificación se ha dado en Barrio Escalante los mismos vecinos de ahí no querían nada de eso pero vea y el 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 como se llama el gobierno local pues la municipalidad tiró el proyecto alrededor de una calle de la calle 30 y que es esa la calle 33 creo la calle 31 y ya y se suponía que iba a ser alrededor de esa calle pero se les descontroló y obviamente muchas personas que ya no vivían ahí que tal vez tenían la casa vacía o que ya querían irse se les ocurrió alquilarla para el restaurante y cuando se dieron cuenta por allá otro restaurante y por aquí entonces al final el eje si uno mapea la como se diría la la cantidad de locales de espacios comerciales que hay mentira que todos están alrededor de esa calle 31 o 33 están por todo lado y se desordenó la cosa se les desordenó porque para variar no tuvieron claridad en las reglas ¿verdad? eso que digo del distrito del Bicentenario y eso es que ni geográficamente tiene sentido o sea tenemos una ciudad bien trazada con a calle cero y avenida cero para aprovechar y para poder articularlo por ahí lo que pasa es que quieren hacer una gracia y para variar les va a salir un sapo porque estoy 100% seguro que eso va a quedar mal hecho además es un espacio muy grande sí bien es cierto tomar en consideración los cuatro distritos va a ser una cosa muy grande pero no sé creo que si se planea bien si se hace poco a poco y se va haciendo hasta una especie como de un o sea yo sé que no va a ser eso pero digámoslo como un distrito federal un espacio que esté bien resguardado bien mapeado bien rotulado porque que es que van a ponerse a iluminar edificios para qué si los edificios ya tienen dueño que sean los dueños los que los edificios iluminen perdón o sea para qué van a agarrar plata para hacer eso o sea no tiene eso debería sí no eso perdón ahí pero debería o sea no está mal la idea digamos como de querer no es el que el gobierno lo ilumine sino más bien como generar una línea de cómo debería estar iluminado porque digamos en Cartago pasa que sí se iluminan grajas sé que iluminan los edificios pero con qué criterio o sea le pone unos morados unos verdes unos azules que uno dice realmente no estás resaltando el edificio y lo que hemos hablado los rótulos en los edificios también debería de ser algo o sea falta mucha un informe legislación sí sí totalmente o sea y no está mal que tengan esa idea pero tal vez eso es como para o sea generar un plan regulador simplemente sí no no debería haber un protocolo en eso tener razón y que haya una este una estandarización de muchas de esas cosas iluminación rotulación mapeo de los sitios la consideración un guión histórico inclusive pero son cosas que hay que trabajarlas mucho y pues nuestro centro de patrimonio no va para tanto vos que opinas de eso Luis de todo lo que han estado conversando creo que era la esencia de la pregunta o sea considerar las obras arquitectónicas como parte de un entorno yo siento que desde un enfoque más sociológico creo que la construcción de identidad cultural sería impensable sin arquitectura y sin las ciudades creo que todos los elementos como costumbres tradiciones e incluso los elementos inmateriales de la cultura están de alguna forma vinculadas o hasta definidas por la arquitectura además la arquitectura es importantísima en la creación de memoria colectiva como habló hace poco Marianela y sin memoria colectiva no hay identidad cultural porque si no es posible reconocernos en el pasado en la historia no podemos identificar una identidad cultural y de esta manera la arquitectura por medio de los estilos las técnicas constructivas los avances va de alguna manera definiendo estos periodos históricos para mí la arquitectura y la ciudad deberían ser vistos en este sentido como una especie de contenedor ¿verdad? y la identidad cultural entendida más bien como un contenido y es imposible independizar ambos y aún más y es muy difícil mantener ese delicado equilibrio pero es de suma importancia por ejemplo una tradición muy tica yo no visualizo la romería de la Virgen de los Ángeles sin primero la basílica que es un elemento arquitectónico y segundo sin las calles por las que pasa la peregrinación sin el parque que está frente a la iglesia son elementos urbanos y arquitectónicos que de alguna manera contienen una tradición la tradición tiene una serie de variables religiosas culturales pero es la arquitectura y la ciudad las que permiten que esto se realice y después los cartagos hacen una una actividad donde la Virgen se traslada durante unos días a otro lugar eso no se podría dar igual sin la condición de ciudad y de otros templos y otros edificios creo por ejemplo también que no es posible dividir la arquitectura caribeña de la cultura caribeña que también se ve reflejada en la gastronomía en la música y en los bailes e incluso en un idioma propio o en varios idiomas propios que se hablan en limón o sea no podríamos entender esa cultura sin entender también que la arquitectura caribeña es parte o permite que estas situaciones se den creo que muchos pensadores a través de los años han identificado el valor de la arquitectura en el comportamiento la forma y la calidad de las interacciones de las personas por ejemplo gente como Levi Strauss Oscar Newman Bill Hillier Jane Jacobs Jan Gell el recientemente desaparecido Michael Sorkin por mencionar algunos claro coincido con completamente con Luis tal vez agregar que si desde el básico entendimiento de que el objeto arquitectónico debe estar relacionado con su entorno verdad esa relación contexto objeto es indisoluble no hay no hay una posibilidad de aislarlas no son un fenómeno aislado entonces un objeto que consideremos patrimonio o una tradición inclusive como está mencionando Luis una costumbre no se puede desasociar del objeto construido ni viceversa entonces ese entorno o también como como concebimos los arquitectos digamos esa relación de la adentro a afuera verdad como ese espacio de adentro a afuera va a fluir entonces en la historia de estos objetos construidos ese espacio que fluye del contenedor como mencionó Luis al espacio público o al espacio común no se puede cortar no se puede separar entonces definitivamente esa esa necesidad de que podamos valorar tanto el objeto construido como el entorno es súper básica y también debería tomarse en cuenta a la hora de de las declaratorias que aunque en nuestra ley actualmente eso no está contemplado ya se ha hablado bastante de eso el mismo centro de patrimonio tiene esa claridad de que de que eso debería modificarse de que podríamos y deberíamos poder declarar conjuntos arquitectónicos entornos así como hablaron Priscila y Ale sobre barrios inclusive o calles o centros paseos etcétera pues sí en definitiva ese es un una un sí hay que contestar sí el entorno está directamente relacionado con el patrimonio y les lanzo otra pregunta si una obra no se declara patrimonio cómo se puede proteger cómo podríamos hacer para para que siga constituyendo parte de de esa memoria cultural o de esa memoria colectiva yo considero que únicamente con educación y cultura pienso que esa es la parte difícil ya que vivimos en una época donde ni la cultura ni la educación son importantes ambas ambas son vistas como cuestiones elitistas e incluso innecesarias creo que todos los días algún autoproclamado influencer sale a decir con orgullo que nunca ha leído un libro incluso salen diciendo o afirmando y esta fue tendencia hace unos días en en twitter que el reggaetón es cultura y entonces cada día cientos de jóvenes caen en esta trampa y abaratan más la ya de por cien pobrecida cultura esta cultura que que tiene un canal que se llama history en el que no habla de historia que habla de alienígena de pie grande y de enchular carros porque eso ni siquiera es restauración esta cultura en que vivimos que Vargas Llosa llamaba cultura popcorn que se hace para ser consumida y desechada sin muchos miramientos porque es frívola verdad y materialista es en la que un tipo compra el edificio crisol diseñado en los años 60 por el maestro Felo García y que tenía un mural que también era de autoría de Felo y dice un día vamos a agarrar este edificio moderno y lo vamos a modificar sin respeto vamos a botar a masazos el mural porque no sé qué es arquitectura moderna no sé qué es abstracto y menos sé quién es Felo García o sea por Dios es lo mismo que pudimos ver hace un tiempo cuando una empresa compra el antiguo cine Pala obra del arquitecto Paul Ehrenberg en los años 30 y dice como gran idea voy a pintarlo todo de rojo y le voy a poner una estructura gigante para tapar la fachada con un logo horrible por 50 pesos le hago un logo mejor que ese dicho sea de paso si quería pagar algo porque no sé qué es arquitectura Ardeco porque no sé qué es un cine porque no sé quién fue Paul Ehrenberg entonces sin cultura no se puede proteger la arquitectura apartamos de ahí la arquitectura es un reflejo de la cultura y la cultura Popcorn produce edificios como el que le gusta Alejandro Urban Escalante que ni siquiera está en Escalante que no tiene ningún valor arquitectónico y cuyo valor es únicamente como novedad igual que una canción o una serie de moda no definitivamente la civilización del espectáculo ahí retomando Vargas Llosa es la que nos tiene como nos tiene en muchos casos este y bueno y todo este montón de tendencias y de cosas hacen que las masas y lastimosamente tal vez personas que no han tenido la posibilidad o por sus circunstancias o contexto no han leído o se han educado en cierto nivel y pues eso también complica mucho las cosas el templo bíblico por ejemplo y la sociedad bíblica ahí en Avenida Cuarta que lo picotearon y lo dejaron liso a pesar de que tenía sus estilizaciones y todas estas decoraciones en sus fachadas oeste y sur es otro ejemplo de esto mismo ¿verdad? de tapar o borrar mejor dicho borrar lo que está lo que está construido ¿verdad? Sí, claro alguien compra un edificio que tiene un valor cultural un valor arquitectónico con una decoración una belleza propia y decide dañarlo y destruirlo y perjudicarlo porque no tiene ningún nivel de cultura para considerar el valor de lo que está viendo para él eso es exactamente lo mismo con o sin la decoración con o sin la historia con o sin el edificio porque también lo pudo haber demolido y puesto un parqueo ese es el problema es un tema cultural y el caso de Urban Escalante que está en Barriola California es eso mismo es haber botado una casa ¿verdad? que pues responde a una arquitectura de este tipo chalé ¿verdad? la arquitectura de los años 30's 40's con tendencia más que alemana o pues o más que del centro de Europa que se acopló acá aunque esos techos tan altos tal vez no fuesen tan funcionales diría yo ustedes son los que saben de eso me corrigen pero bueno y represento un momento determinado en la historia de la arquitectura costarricense ¿verdad? porque tanto la California como Escalante tienen muchísima esa arquitectura muchísima esa estética ¿cómo protegerla si no está declarada? de nuevo vamos a el gran problema que hemos tenido en los últimos 50 años tuvimos un gobierno y Luis creo que me va a hacer eco en esto tuvimos un gobierno que estableció la norma estableció el permiso de voten lo antiguo para ser moderno o peor aún para hacer un parqueo este y entonces ¿qué sucede? en el inconsciente colectivo en el en el ver de la sociedad si el gobierno que es la máxima autoridad lo está haciendo ¿por qué no? yo lo voy a hacer es que tiene sentido en esa lógica que no es la más este ¿cómo se diría? la más válida pero es una lógica que responde a los actos a lo que está haciendo el gobierno a lo que está enseñando el gobierno que se puede hacer entonces declaro y pues por eso es que nos empezamos a quedar sin sin ciudades y por eso es que la gente le tiene pánico a la declaratoria de patrimonio porque también la ley no es la mejor tal vez ahora más adelante lo hablamos ¿cómo hacer para protegerla? entonces de nuevo algo que no está protegido en un país en donde estamos acostumbrados a que nos impongan las cosas y de repente hay alguna multa o alguna censura de parte del gobierno de ahí una campaña de reivindicación del patrimonio en general del valor arquitectónico quizás también planes reguladores más estrictos en ese sentido que evalúen lo que hay que traten de hacer respetar de hacer valer esa historia esa arquitectura pero y pues más allá de esto el cambio es a nivel educativo es la única forma de generar conciencia no va a tardar eso sí y pues eso obviamente nos va a hacer perder todavía un poco más de edificaciones ¿verdad? de inmuebles pero esto tiene que empezar desde la escuela como han empezado a educar a los chiquitos en en este ¿cómo se llama? en 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 las escuelas pues en el preescolar sobre la ley de tránsito o todo el asunto relacionado con con esto del tránsito de manejar y de la cultura y todo eso para tratar de prevenir y generar un cambio y pues también hay que hacerlo a nivel de patrimonio es inevitable hacerlo ¿verdad? si no vamos a seguir con el mismo problema es que no hay de otra y oír a la gente en la calle diciendo que esto es feo que esto es bonito y ya eso es también un poco tedioso o sea al menos para mí no sé ¿verdad? totalmente de acuerdo con con Luis y con Alejandro bueno de la mano a esta ya que hemos involucrado a la ciudadanía cómo se podría involucrar a la ciudadanía en la generación de conciencia en relación con el valor patrimonial yo podría comenzar con esta este voy de nuevo la educación como lo dijo Luis anteriormente pues creo que desde pequeños nos deberían de enseñar como mínimo un poco más de nuestra historia y pues tal vez no nos van a enseñar arquitectura pero sí que nos enseñen digamos qué es lo de valor histórico para nosotros como dijo Marianela en una de las preguntas anteriores necesitamos como generar esa idiosincrasia y reflejarnos en lo que nosotros somos como ya lo dije también en nuestra ciudad creo que es primordial comenzar con los con los niños este que ellos identifiquen qué es lo que realmente este los los hace ser parte digamos de este país quizás es un poco nacionalista pero creo que sí nos falta un poco esta conciencia y porque es que pasa ahorita que tantos edificios tienen malas este remodelaciones restauraciones etcétera porque no hay una cultura qué es lo que pasa con el cine palas a la gente no le interesa es como o sea yo lo que me pregunto es ni siquiera ven que puede ser como algo que está ahorita en cuál es la palabra en extinción o sea que ya casi no hay de estos edificios ellos no en serio no consideran de que que tienen una joyita en sus manos o sea es triste porque si no no recibimos parte del gobierno o sea como que el gobierno no nos multa como dijo Ale nosotros o bueno la mayoría no considera en poder generar algo bueno o sea siempre es para es el egoísmo de que ay esto realmente no me interesa voy a usar toda esta fachada que es gigante para poner un rótulo gigante de mi marca como dijo o sea voy de nuevo o sea igual las preguntas se amarran es es indignante ver cómo pueden llenar una fachada de un edificio como les dije está en extinción sin ningún perdón pero sin ningún asco sin estómago sin nada como para para llegar y decir esto yo lo voy a hacer como me dé la gana porque por sí no está declarado patrimonio acá el costalricense le tiene miedo al patrimonio a que sea algo declarado patrimonio y no realmente veámoslo veámoslo como lo más barato verdad no es que es súper fácil esa estructura que de hecho la dejaron ayer pasé por ahí o ayer sí pasé por ahí dejaron la estructura metálica nada vale madre ahí está el metal que se va a empezar a corroer y eso seguro va a terminar dañando la fachada pero sí es que es pucha es complicado porque la gente la gente ve pero de repente lo ve como algo normal y y tenés al KFC que era la antigua soda palace que era el antiguo almacén borbón a su vez tenés el mismo cine palace tenés el melico a la par y le pones un poco rojo al centro y la gente no lo no sé qué pasará con eso que no lo ven es curioso porque el cine palace tiene una marquesina para rótulos está diseñado para tener un rótulo estaba en su concepto arquitectónico el espacio para promover las películas pero no era esa vulgaridad que quería este cliente tremendamente inculto de lo que es arquitectura y lo que es historia y lo que es ciudad porque como vos decís tiene el almacén Borbón que también es de Paul Ehrenberg y tiene el el teatro al lado el teatro Raventos y no entiende que no puede pintar una fachada de rojo es un tema cultural es un tema de desconocimiento y desvalorización como dice Priscila si no es porque hay una multa nadie lo respeta si hubiera suficiente cultura no hay que poner una multa si van y hacen una marcha y le tiran pintura a un edificio patrimonial no es con multas que se quita eso se quita con educación exacto si ay perdón yo iba yo iba a decir que este sorry no yo iba a decir es que es eso es de nuevo tener bueno como como Nela lo dijo hace un rato este cuando uno tiene todo bien estructurado y ordenado no hay fallo se sigue la norma y se respeta y punto si hubiese un reglamento a nivel municipal a como lo hicieron a nivel de los rótulos de la avenida central o creo que todo el cantón en general que ya no se pueden tener aquellos grandes rótulos y que antes toda la avenida central era un puro color y una paleta ahí de color arcoiris pues de ahí todo bien pero pero siempre hay formas de violentar ese tipo de normas porque la universal lo volvió a hacer los de la universal volvieron a sacar rótulo avenida central hace como tres o cuatro años o hasta tal vez cinco volvieron a tirar rótulo afuera y entonces uno dice pero entonces para que la muni había puesto ese reglamento tan estricto y se voló un montón de rótulos y que esto y que el otro ¿verdad? igual con la pintura no no la paleta de color de la ciudad va a ser esta ta 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 se trae un especialista en color un urbanista o incluso un restaurador para los colores de los edificios que sean patrimoniales se le hacen calas al edificio se ve que tonos tuvo en el pasado y por ahí va la cosa y hasta se ve armonioso y se va a no sé a apreciar ¿verdad? de una mejor manera pero Dave sí es que al final la educación se resume o sea todo se resume en la educación ¿no? involucrarlos ¿cómo? y pues yo tengo una idea por ahí de tratar de hablar con las familias que fueron dueñas de algunos de los almacenes de algunos de los espacios que todavía existen de los inmuebles construidos para para lograr este de hacerles no sé como que moverles el piso en materia histórica y como que tal vez se involucren y tal vez está un poquillo de platilla puedan dar por ahí para una rotulación o alguna cosa pero pero eso es un trabajo a pie eso es una cosa que uno como ciudadano tiene el interés de hacerlo a nivel gubernamental no existe yo diría ¿verdad? yo considero perdón Ale que eso debería de ser algo que ya esté dentro de nosotros como un orgullo o sea claro es necesario que tengamos una legislación que tengamos un plan regulador pero si desde primera instancia nosotros no nos sentimos orgullosos o no sentimos atracción por esto también es difícil por eso yo creo que lo primordial es comenzar desde los chiquitos donde ellos empiezan a ver ok si esto es importante y esto me representa y ya van con esa mentalidad de que debo de cuidarlo porque esto es lo que me está representando o sea eso en que otros países no pasa es a lo que voy solamente nosotros creo yo que tenemos este problema inclusive en Centroamérica cuántos este o sea por más de que estén mal económicamente o que nos estén o sea que estemos un poquito mejor nosotros siempre tienen como ese orgullo y como que se ven muy marcadas este pues su su arquitectura y la tienen o sea el centro histórico de del del Salvador si no me equivoco sigue siendo el mismo o sea y nosotros aquí realmente no no lo tenemos en cuenta ni siquiera pero bueno Ale Nela seguimos de hecho continuando con tu idea porque por ahí es donde yo iba es cierto que necesitamos mejorar la regulación en general y también que los gobiernos locales tengan un poco más de protagonismo sin embargo para mí el tema se centra en la apropiación ¿verdad? el tema de que la ciudadanía como ustedes dijeron pueda entender que eso es suyo ¿verdad? no es de alguien más ¿verdad? porque el espacio público donde encontramos todo este patrimonio porque en realidad es como si fuera un escenario y creo que eso lo pensamos cuando decidimos cómo nos íbamos a llamar como grupo ¿verdad? como este programa Galería Urbana ese escenario donde nosotros podemos vernos reflejados como un espejo ¿verdad? no le pertenece a nadie nos pertenece a todos el entendimiento de que nos pertenece a todos nos pasa al al siguiente paso valga la redundancia de que a mí me corresponde cuidarlo ¿verdad? y dentro de la construcción de la idea de patrimonio está el que yo soy el encargado de cuidarlo de preservarlo ¿verdad? obviamente existe una entidad este exclusiva para eso que en nuestro caso es el centro de patrimonio pero hasta el momento en que como conciencia colectiva sepamos que eso a quien sirve a quien alimenta y de quien depende desde nosotros y nos podamos apropiar ahí si alguien va a decir en que momento pintaron esta fechada de rojo ¿verdad? pero cuando yo veo que eso es de otro o no es de nadie entonces no me importa ¿sí? y además de eso este no no solo no me importa sino que aunque me importa no voy a hacer nada porque eso le corresponde a alguien más ¿verdad? está no sé si conocen pero la teoría de las ventanas rotas es que además si eso sigue pasando ¿verdad? o si eso está pasando pues seguirá pasando porque nadie a nadie nadie va a meter las manos en el fuego por eso porque eso sucede aquí así son las cosas aquí ¿verdad? entonces para mí ese eso que ustedes dijeron en relación como a la educación que además no debe ser solo desde niños porque nos seguimos educando durante toda la vida ¿verdad? debe ser siempre este debería tocar esa fibra de decir esto es suyo entonces esa es la idea que considero de fuerza para poder hacer que la ciudadanía se comprometa y se involucre en estos en estos procesos de ciudad Sí, claro en este tema yo pienso que la arquitectura como parte de la cultura debe ser valorada si no tenemos si no valoramos la arquitectura estamos listos y nos vamos a quedar sin trabajo es la otra parte la gente debe conocer el valor de los edificios y de su historia hay que llegarle al público pero no como novedad de consumo sino como parte de una cultura significativa ¿de qué sirve tanta investigación y tantas tesis en las universidades si no se comparte ese conocimiento? si no se difunde si solo los arquitectos llegamos a saber de arquitectura nos vamos a extinguir así de simple me llama la atención que en el cine y la televisión la arquitectura es sinónimo de cultura no en Costa Rica pero en general por ejemplo John Wick antes de matar a todo el mundo está sentado en una sala de una casa súper bien diseñada y en su mesa de café tiene un libraco gigante de Álvaro Cisa es un mensaje claro no faltan en las películas los libros o imágenes o muebles de la Bauhaus por ejemplo para denotar un estatus o un nivel cultural incluso hasta las Kardashian tienen un episodio donde hablan de un libro de Le Corbusier para parecer gente culta pero en Costa Rica yo no lo sabía sí el famoso Le Corbusier dijo la señora pero en Costa Rica se cuentan con los dedos de la mano las iniciativas serias para promover arquitectura de parte de las instituciones que no sean el Colegio Federal o el Colegio de Arquitectos porque de eso trabajan o se supone pero los museos por ejemplo el Ministerio de Cultura las universidades qué hacen para difundir arquitectura cuántos libros de arquitectura publicaron el año pasado o cuántos publicaron este año cuántas exposiciones de arquitectura se han hecho cuántas ha hecho el MoMA o tres solo este año empecemos por ahí por eso yo valoro mucho el trabajo de los colectivos como los que tienen ustedes la compañía o Brumas Urbanas o Chepecletas o Pausa Urbana porque es de esta perspectiva que los gringos llaman Bar and Zap ¿verdad? que empieza de abajo para arriba es que empiezan a desarrollar sus propias propuestas para difundir la arquitectura y la ciudad y de alguna manera eso tiene que llegar a permear en la sociedad nosotros todavía somos un país donde no se valora la arquitectura es así de simple mientras no se valore cada vez que hay una marcha la van a pedriar la van a pintar cada vez que se les ocurra va a llegar un tipo a quitarle la decoración o a pintar los edificios de rojo o a botar los murales porque no tienen ni idea de lo que tiene al frente Sí, no eso es totalmente cierto e incluso digamos a nivel institucional que tengo un poquillo de cercanía por cosas que he estado haciendo o incluso por pertenecer al ICOMOS de Costa Rica si uno se pone a ver la ley tuvo una razón de ser muy noble en los años 90 95 creo que es que se firma la ley 7555 patrimonio claro se tardan como no sé unos 6 casi 10 años en tener un reglamento que pues la la articulara la hiciese ser un poco más este dinámica e incluso el asunto de darle insumos a las personas económicamente hablando para que pues preservaran y fue algo noble diría yo pero ¿qué pasa? pues nuestros padres de la patria después vienen y quitan ese insumo entonces lo que le hacía interesante dejó de existir ¿verdad? darte deducciones de renta por ejemplo ¿verdad? impuestos era algo atractivo de repente entonces tal vez habría que medir el impacto que tuvo en ese momento si hubo alguna oleada de declaratorias si resultó o no resultó pero bueno eso también es algo que hay por ahí pendiente de evaluarse pero como digo la ley como tal a pesar de que existe no faculta al centro de patrimonio de la mejor manera el centro de patrimonio tiene como tres historiadores dos arquitectos un bibliotecólogo un archivista y ya o sea si acaso esa oficina tiene 15 empleados es mucho y en un país con tanta riqueza en ese sentido este con tantos movimientos arquitectónicos porque no solo hay que preservar como ya lo dijimos el neoplásico y el art deco sino también este brutalismo este international style este racional perdón este racional funcionalismo que se dio en su momento e incluso empezar a evaluar qué es lo que se está haciendo en estos momentos con arquitectura tropical pues es sumamente necesario y el personal no da abasto para eso aquí va a tener que nacer una fundación que se encargue de captar dineros privados y meterle el empujón a patrimonio porque es la única es que es la única o sea yo lo he visto patrimonio trabaja demasiado demasiado lento este tiene un abogado que no rinde ahí con ese montón de trámites burocráticos y entonces de repente en el ínterim entre declarar un edificio y y ya este establecer la parte legal digámoslo así y que además tiene que pasar por la comisión nacional de patrimonio que es otro ente burocrático que discute cosas que a veces ni tendría que discutir y cuando nos dimos cuenta ya tenemos un parqueo en el edificio porque la familia se dio cuenta por aquí o por allá de que lo iban a declarar el patrimonio de la casa la propiedad el inmueble en general y y no no es más rentable un parqueo para después hacer apartamentos cosas como esas entonces la ley la ley está pero pues hay que actualizarla eso no hay duda y pues lastimosamente por falta de educación y por falta de criterios verdad este se piensa en proteger inmuebles que por sí solos tienen su historia como el teatro nacional y conseguirle un préstamo de mil trescientos millones de pesos digo de dólares este y el resto que y por qué mejor no este hacer un plan integral para ir recuperando desde la capital hacia la periferia ya que todo mundo se queja de que San José es horrible y que esto y que el otro aunque no lo es pero ¿qué están haciendo? o sea porque para quejarse es muy fácil nada más se abre la boca y ni siquiera se conecta la lengua al cerebro pero ¿qué hace la gente por generar un cambio también? eso es otra cosa que ahí pues tendremos que discutir en su momento ¿verdad? pero bien no no sé yo no quería irme sin antes mencionar respecto a esa ley ¿verdad? la 7555 y al papel que en su momento trató de jugar y que lastimosamente desde la asamblea legislativa se lo quitaron sí claro de acuerdo con vos tiene que haber no solo el gobierno o sea no podemos depender del gobierno vivimos en una época donde se cree que el gobierno tiene que dar todas las soluciones pero en realidad si no hay un tema cultural que valorice la obra de nada sirve que haya 500 leyes la gente va a quitarle el techo a la casa para que se pudra o va a abrir la puerta para que se metan los indigentes y se roben todo lo que puedan y así se terminan de caer todos creo que la empresa privada la legislación hay que cambiar algunas cosas pero también la parte cultural si quieren para ir cerrando y sobre este mismo tema en prensa y en redes sociales salen constantemente publicaciones de edificios y casas demolidas intervenciones fallidas o de mal gusto compañeros estamos destinados a perder toda la arquitectura valiosa por no hacer nada ¿qué te parece Alejandro? vean uno lo ve y uno lo ve en esos grupos y que lindo que era San José y que heredia con estas casas y estos edificios y la foto y esa melancolía y esa caraja y uno dice ok bueno vamos a ver la gente que está comentando vamos a ver las edades de la gente que está comentando y muchos lastimosamente fueron partícipes directa o indirectamente en esas demoliciones por ejemplo en esos cambios que se fueron dando pero bueno como digo no podemos echarle la culpa de repente tal vez el papel de la de la de la junta fundadora de la segunda república de los gobiernos venideros en este caso la mayoría de liberación nacional se incentivó ¿verdad? toda esta dinámica de derribar y de que pues entonces mejor se construyeran cosas modernas o sin mayor tendencia pero yo diría que bueno eso por un lado ¿verdad? que es interesante como la gente le entra a esa melancolía pero no hicieron nada en su momento y no están haciendo nada en este momento porque entonces de repente alguien comenta mira esa casa la están no sé qué ay sí ya la verdad es que ya la manosearon no sé qué pero llevaba meses en descuido porque no en ese mismo grupo se hizo una denuncia o se hizo o sea se hace la denuncia cuando la llave de la casa está en el suelo es que el 80% de esa dinámica de estos grupos de fotos antiguas es esa este exacto perderla de ahí es es relativo ¿verdad? porque entonces al final ¿verdad? todo el mundo se va encima y le toma un montón de fotos y detalles y esto y qué lo otro y tal vez algún curioso va y le pide a los que están haciendo la demolición que le regale las puertas o los llavines o las ventanas o cosas así porque pasa o sea yo conozco personas que se dedican a eso y gente que vende antigüedades o este o que de repente le sirven para una remodelación en la casa y tener entonces ahora ya una mesa con la puerta de la casa de Calderón Muñoz por ejemplo que fue una de las últimas este que vi todo el proceso de demolición que se dio ahí en barrio eso es barrio todavía en barrio tolla este y las puertas se vendieron así como para pues hacer mesa y para hacer este un como una especie de biombo por ejemplo una de las puertas de la casa y de ahí entonces también se lucra verdad con ese patrimonio por partes que es otra cosa ahí que tal vez no mencionamos antes o no mencioné yo diría que esos grupos de verdad tienen que dar el ejemplo tienen que generar lucha y no quedarse solo en la melancolía porque si no hay si nos vamos a quedar sin sin arquitectura verdad porque todo el mundo va a estar lloriqueando y hasta ahí llegó no sé es como como parte de mi malestar con esos grupos yo a veces por eso mejor ni me meto ni escribo mucho porque me da cólera sinceramente que la gente sea tan tan dejada y pues no no hagan nada y dejen que las cosas se caigan solas verdad es que sus cosas de un día es lo que a mí también me molesta que que dicen es que así se veía bonito pero que y ahorita estás dejando que pase lo mismo o sea estás quedando exactamente en el mismo lugar más adelante va a haber otra persona va a llegar otra persona que decir lo mismo don Ricardo Jiménez lo dijo en Costa Rica no hay escándalo político que dure más de tres días y escándalo en general ya ni siquiera son los temas políticos es que es cualquier cosa que van a derrumbar la casa de fulano de tal en tal lugar que vea lo que le hicieron a la plaza Iglesias en perdón a la plaza Jiménez en Cartago que relajo que la cerraron y que y allí ya la cerraron y la cerraron y nadie hizo nada por hacer lo contrario y nadie hizo nada que relajo lo que le pasó a la plaza Juan Mora Fernández enfrente del Teatro Nacional y del Gran Hotel Costa Rica que hicieron esa cosa tan fea ese disque jardín y entonces ahora donde se sienta uno cuando vaya al teatro que para eso era lo que servía la plaza en cierto modo que además era un espacio abierto era una plaza para las personas una semana y ya se murió y tras de eso si yo no tomo la iniciativa de ir a recuperar ese espacio y llevar bancas y llevar un grupo de gente y plantármela al Banco Central que es el que está administrando eso y decirle quiero que esto de nuevo sea una plaza porque esa es la razón de ser es un espacio para la gente ¿quién lo va a hacer? ¿quién va a tener esa idea? y hay que hacerlo créanme que yo aquí me comprometo en el video y ante las personas que vean ¿cómo se llama? el webinar y todo hay que hacerlo hay que ir a recuperar hay que ir a es que aquí las cosas salen por presión lastimosamente y es parte de la acción ciudadana bueno creo que no debía haber usado esa palabra pero es parte de la acción colectiva que debemos dar como ciudadanos y de verdad retomar esos espacios y presionar a las municipalidades a los entes que deban de hacerse y yo creo que eso es parte también del grano de arena que uno tiene que dar en ese sentido máxime que si tengo un colectivo que vive de eso que se alimenta de eso y pues también yo tengo que hacer lo propio por no dejarlo perder exactamente eso pensaría yo esa es la idea bueno al menos igual me pasa lo mismo yo con Brumas Urbanas es lo que yo pienso como al menos dar un poquito dar un granito de arena como para que se visibilice lo que tenemos acá o sea si no hay o sea y tal vez de ahí empiezan a salir más más interesados entonces empieza uno como a generar un cambio que es lo ideal empezar a generar ese cambio claro yo sí creo que vamos a perder toda la buena arquitectura voy a poner un ejemplo arquitectura del siglo XX representaciones como el ardeco el moderno el racionalista o el brutalismo ya se han perdido para siempre usted pasa por los lugares donde estaban estos edificios las intervenciones son un desastre las remodelaciones son un desastre son llenos de remiendo les ponen arco les botan pedazos les hacen les salen palomitas de maíz ¿verdad? así por todo lado un montón de chichotas y sin ningún criterio creo que casi no quedan obras que no estén intervenidas de mala manera y algunas incluso de las más valiosas han sido alteradas irremediablemente afectando su valor por ejemplo la iglesia del centro votivo el sagrado corazón de Jesús que es obra de Raúl Godard o el edificio OVNI de Álvaro Rojas o el hospital México de Alberto Liner no valen un 5 ahora no serían declaradas patrimonios su valor real arquitectónico ha sido destruido completamente entonces estamos hablando de tres obras importantísimas que se desarrollaron en Costa Rica entre los 70 y 80 que las perdimos porque las intervinieron mal y cada vez las intervienen peor son una caricatura ya de la obra original se perdió el valor que pudieron haber tenido de patrimonio por el estilo arquitectónico por su innovación creo que mientras no haya interés de la sociedad en proteger las obras en especial del siglo 20 siempre van a estar en riesgo incluso más que las obras de años anteriores porque como ya dije al principio la gente le da más valor a lo antiguo entonces si la casita está llena de colocho si tiene 100 años la gente la cuida pero si el edificio es racionalista y es liso salen diciendo qué cosa más fea eso ojalá lo voten pronto en vez de ver cómo los rescatan por un tema cultural igual lo mismo que hablamos desde el principio pero y al final toda esta discusión ya no importa porque ya viene el chinamo y todo lo demás deja de importar como dijo ¿verdad? Alejandro nada dura tres días entonces ah votaron el edificio ah lo hicieron mal ah lo remendaron se nos olvidó y hasta ahí murió la situación sí es una lástima pero también me lleva a reflexionar que muchas veces esas intervenciones las hacemos los mismos arquitectos ¿verdad? entonces ¿cómo hace falta que en las universidades se enseñen los arquitectos que saber intervenir bien una obra ¿verdad? requiere sensibilidad requiere de un estudio requiere de una serie de cualidades de parte del arquitecto para que esa intervención respete la memoria histórica y pueda también mantener ese edificio con un valor de uso ¿verdad? y haciendo un equilibrio entre el aprovechamiento a nivel económico del inmueble ¿verdad? porque definitivamente aunque ese es un punto que no hemos desarrollado mucho en esta conversación es lo que se lleva al traste muchas veces ese valor que le podemos dar a nivel cultural o histórico porque prevalece el valor económico ¿verdad? entonces ese balance entre poder mantenerlo con un aprovechamiento a nivel económico por parte de los propietarios y con una valoración arquitectónica del mismo logrando este que que esa intervención tenga como les dije que sensibilidad tenga respeto y que el valor de uso se pueda mantener que al fin y al cabo también es el principal enemigo ¿verdad? del patrimonio que no se use o que se use mal creo que es lo que daría la clave desde mi punto de vista a que podamos pensar en que todavía hay alguna posibilidad de rescatar por lo menos las cosas que estamos haciendo hoy en día que se puedan rescatar al futuro entonces ese componente de cómo la cultura y la educación el entendimiento de eso más que la cultura del arquitecto también esté en función de ese entendimiento creo que sería como la doble llave bueno y la regulación ¿verdad? lo que hemos hablado el tema de la normativa y la ley serían las llaves que creo que pueden darnos una una proyección de que el patrimonio en nuestro país esté resguardado sea respetado y conforme parte de la identidad costarricense yo yo pensaría que ahí es donde el colegio de arquitectos el colegio federado tiene que también jugar un papel está bien hay cursos de actualización que son necesarios porque digamos si en el plan de estudios de la universidad no está algo como por ejemplo restauración patrimonial o un curso sobre temas patrimoniales para generar esa sensibilidad y pues ¿qué hacemos? y no entonces de verdad que el colegio encargado del colegio profesional sea el que genere esa sensibilidad que el profesional no adquirió y que juegue un papel importante en ese sentido y sensibilizar como lo decía Nela es importantísimo porque ni siquiera hubo una consulta para Alberto Liner a la hora de ponerle ese montón de edificios al frente del Hospital México o de empezar a meterle cosas al Hospital México o por ejemplo en el momento en que se hace la intervención de la Plaza de la Cultura a Museos Banco Central los dos Jorge estaban vivos dos de tres por lo menos ¿a cuál de ellos le consultaron? ¿le pidieron un criterio en torno a lo que querían hacer? porque la despedazaron la Plaza de la Cultura la despedazaron a ninguno de los dos y después se nos muere uno tras de todo seguro del colerón porque yo también me moriría del colerón y no sé y así muchos otros casos ¿verdad? porque bueno Rolando perreto con el caso del INSS en Cartago ¿no? todavía está vivo ahí se le puede ir a consultar o sea cuando usted diseñó esta obra ¿por qué? bueno como lo decía él en aquella charla no es que los espejos de agua eran para y calmar un poco a la gente y que cuando entraran y que esto y que lo otro y se los volaron entonces ¿por qué no se pregunta? ¿por qué no hay respeto profesional? que es que tangó la trazón que creen que ah no como yo soy el arquitecto recién graduado yo puedo hacer lo que me dé la gana porque aquel viejo ya o sea no ese respeto también debería ser la cortesía profesional ¿verdad? más que cortesía profesional yo creo ética y lo vivo día a día el gremio de los arquitectos es uno de los gremios más incultos que existe en este país o sea le duele a quien le duela la formación de los arquitectos en las universidades es pésima para arriba muy poquitas y para abajo casi todas profesores malos que enseñan mal programas desactualizados no te puede producir algo bueno o sea el que sale bueno sale bueno casi que por por su propio interés y por su propia formación independiente un tema muy básico la mayoría de las universidades eliminó las humanidades de sus programas de formación no hay filosofía no hay suficientes historias y las que hay son para hablar de historia de Europa porque ni siquiera los estudiantes salen graduados sabiendo quien es Maroto quien es Paul Ehrenberg no tienen ni idea porque la mayoría de las universidades ni siquiera pierden el tiempo y digo pierden el tiempo de manera en broma investigando quienes son esos arquitectos para ir cerrando una vez una estudiante mía venía en un Uber con la maqueta de la casa Maroto y el chofer del Uber es arquitecto de una de esas universidades que dice que es de las mejores del país y el chico le iba diciendo oiga que buen diseño usted lo hizo y ella le dice no es la casa Maroto que es eso la casa de Enrique Maroto que está en tal lado ¿cuál? ¿qué es eso? todo un presente de la arquitectura se desviaron fueron a la casa la vio el tipo le dice ah pero es que debe ser nueva porque yo nunca la había visto oh por dios y es graduado de arquitectura no me extraña que se esté haciendo Uber dicho sea de paso pero es graduado de arquitectura y no tenía ni idea quién es Maroto y usted le pregunta a la gente quién es Liner qué hizo Liner no tiene ni idea quién es Jorge Borbón hay más de 40 edificios de Jorge Borbón en el centro de San José y la gente no tiene ni idea quién fue Jorge Borbón qué hizo Jorge Borbón y la gente dice ah fundó la UCR eso es todo lo que saben entonces creo que necesitamos mejorar la cultura de la sociedad necesitamos mejorar la educación pero principalmente la de los arquitectos porque al final como dijo Marianela son los que van a intervenir y van a intervenir más las obras totalmente de acuerdo no no el tema patrimonial da para mucho de verdad este 200 años después de nuestra independencia qué hemos protegido qué no hemos protegido creo que todo eso este tiene que estar en discusión las escuelas de arquitectura yo esta semana lo había estado comentando con mis estudiantes en materia un poco más tal vez de este asunto de la pandemia de todo el tiempo que hemos estado metidos en nuestras casas de si las casas las estamos haciendo como se deberían hacer las distribuciones los espacios porque se habían diseñado casas que estaban hechas para no sé pasar cuánto unas 5 6 horas al día y de repente ya pasamos 24 horas metidos en ellas y mucha gente se sofoca y la depresión y no poder tener espacios verdes por haber hecho cochera para 4 carros tantas cosas por ahí que van a generar un debate pero también el tema patrimonial tiene que volver a hacer debate también y a generar congresos a generar discusiones foros en los espacios adecuados para ir viendo cómo vamos a resguardar esos 200 años de historia que por lo menos bueno aunque sea un edificio que nos quede por cada periódico por cada estilo pero no obviamente no debe ser así y eso era un poco lo que queríamos discutir y hablar en este programa el día de hoy así que muchas gracias por los comentarios por las ideas por los puntos de vista y a ustedes también por vernos desde casa nos vamos hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego nos vemos muchas gracias por habernos acompañado en este su programa Galería Urbana para nuestro programa de enero tendremos un tema bastante interesante escuelas de la primera mitad del siglo XX todas estas escuelas en las que la mayoría de nosotros estuvimos concreto madera que guardan mucha historia y pues pues que han visto pasar generaciones y generaciones de estudiantes ¿verdad? entonces esperamos que nos acompañen en nuestro siguiente programa de Galería Urbana con el tema todo lo que son escuelas de la primera mitad del siglo XX un gusto saludarlos felices fiestas y nos vemos en el momento Salud ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay saludo que según saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se hace R Complementos, un espacio que da a conocer la estrategia y los proyectos del Colegio de Arquitectos a través de sus colaboradores.